de vista cultural, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Qué es lo que falta según tu experiencia? ¿Se necesita más apoyo tanto público como privado? ¿Dónde hay que apuntar más? Yo pienso que el primer paso sería reunirse a las entidades difusoras, las productoras musicales, todos los que estamos dedicados a este rubro, tener una serie de sesiones, conversaciones, hacer como le podrías llamar una hoja de ruta. Una propuesta colectiva que se le puede llevar al empresariado, a la parte privada, y se le puede llevar al gobierno, pero tienen que ser ideas en conjunto, planificadas. En Estados Unidos se hace eso, se reúnen centenares de compañías de ópera, se llama el Opera Meeting creo, y discuten políticas de difusión, cómo atraer al público a los teatros, presupuestos, toda la lluvia de ideas que pueda entender y luego lo condensan, lo plasman a un documento, y cada uno tiene ya una hoja ruta planteada. Y estrategias también me imagino para presentar a... Estrategias de marketing, con todo lo que tienes ahora, redes sociales, la publicidad cambió mucho ahora. Sobre todo para los privados, para que el privado reciba, se atreva a apoyar estos... Exacto, porque las empresas privadas, en algunos casos, prefieren oficiar eventos que ellos llaman grandes, multitudinarios o masivos, pero no reparan en que en Estados Unidos se hizo un estudio, creo que te lo comenté la vez pasada, con las principales empresas, entrevistaron a sus gerentes de marketing, y ellos coincidieron en que el mejor rubro para invertir en imagen institucional era justamente el cultural, ¿no? Multitud clásica, canconciertos, ballet, ópera, y tú lo tienes así, tú coges el brochure de Lincoln Center y tienes pues marcas de autos famosas, bueno, perfumes, una serie de cosas que... Bancos... Es interesante porque de repente habría que ir también por otro lado, ¿no? No solamente presentarle a las empresas como una entidad cultural o a un ministerio o como un grupo junto a unos garrotos, sino también tratar de darles... Claro, con la contraproducción publicitaria atractiva. Claro, para nosotros eso es importantísimo y ha sido bastante difícil lograr algunos convenios con medios escritos, ¿no? Periódicos, revistas, que permiten que tú puedas tener unas tarifas accesibles para la publicación de avisos, ¿no? Y otra cosa, te lo comento, te pido la opinión en ese sentido, ¿no? Además de que crees un gremio único que presente un plan establecido y se complemente a ustedes... No sé si un gremio, pero al menos todo el... tener un consenso sobre lo que se debe hacer, ¿no? Cómo hacerlo, cuándo hacerlo. ¿Tú crees que también sería viable un convenio o un acuerdo con los medios de comunicación para que, digamos, dedique un poco más a la cultura en pro de una evolución y un desarrollo? Porque también ese es un problema. El exceso de noticias irrelevantes afecta en una medida a la sociedad. Claro, yo no puedo, digamos, si somos tantas entidades, no podemos bombardear a los medios con notas de prensa, porque todas las entidades que están dedicadas a diversos géneros lo hacen. Y yo pienso que el... y siempre lo dije, la música clásica siempre tuvo un acartonamiento, un exceso de sobriedad en el momento de presentarse al público. En el momento de presentarse al público, muchas veces los artistas estuvieron acostumbrados a tener, pues, probablemente un... no un telón, sino un muro entre ellos y el público, ¿no? Nosotros quisimos romper eso convocando artistas jóvenes. Tú creo que tuviste oportunidad de ver algunos. Sí, sí. Y fue una experiencia muy grata porque había un contacto entre el solista y el público. Obviamente, el solista y la orquesta, pero el solista y el público. Una simpatía, un carisma, ¿no? Que se reflejaba en los vices que pedían, los aplausos encendidos, en las rosas que tiraban. Entonces creo que hay que quitarle un poquito eso del acartonamiento a la música clásica y hacerla más accesible. Yo conozco gente que me dice que no va a los conciertos o, por ejemplo, que no va a la ópera porque no entiende mucho, o sea, está en italiano, puede ser en alemán o en francés y no se atreven a preguntar al del costado y a veces tiene miedo hasta de aplaudir porque piensa que aplauden a destiempo y son cosas, pues, que no deberían afectar el asistir a un concierto. Eso pasa mucho, ¿no? Hay que perderle el miedo a ver, sobre todo, cosas diferentes. Exacto.